Y la venete paseando, iba nomás La venete paseando, iba con su carro por la avenida Tres negritos sobre patines, suavecito la perseguía Los cotonos, hemáforos, no te ves semejante en día Los dedos se me acercaban y el corito me repetía Y aparato tan bonito, hay que echar sin madre mía ¿Cómo es que haces señorita? Con tanta carrocería Y aparato tan bonito, hay que echar sin madre mía ¿Cómo es que haces señorita? Con tanta carrocería Si me quedo sin gomas, voy a una gomería A que me inflen, me inflen, me inflen, me inflen Me inflen la más grande que me inflen Si me quedo sin gomas, voy a una gomería A que me inflen, me inflen, me inflen, me inflen Me inflen la más grande que me inflen ¡Y eso es, mi querido Donés! ¡Bebe Ferreira! ¡Richard Hernán! ¡Pablito Rodríguez! ¡Sobrinos queridos! ¡Hijas de María, Macumagüera, Canepto! ¡Favía! Al lado de este paseando iba Con su carro por la avenida Tres juritas en bicicleta Suspiraban la de María Rojos todos los semáforos Rojos de ver semejante día Dos juritas se le acercaban Y en jurita le repetían Y aparatos tan bonitos Hay que echar sin madre mía Con los que haces señorita Contra la carrocería Y aparatos tan bonitos Hay que echar sin madre mía Con los que haces señorita Contra la carrocería Si me quedo sin gomas Voy a una comería Que me infelme, 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 infelme La madre que me infelme Si me quedo sin gomas Voy a una comería Que me infelme, 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 infelme La madre que me infelme Que me infelme, 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 infelme La madre que me infelme Que me infelme, 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 infelme La madre que me infelme Si me quedo sin gomas Voy a una comería ¡A gozar, argentinos! ¡Argentinos, a gozar! ¡Les llevo una vez cuarenta horas! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Y ahora va a sentirse bien! ¡Todo! ¡Con la comagüera de la camiso! ¡Eso! ¡Y con todos los sobrenos! ¡Sentirse bien para poder luchar contra las pirañas! Ya no necesito comerme la papa Puedo andar solito con mi vaca flaca Hay tanta malaria entre los mosquitos Te chupan la sangre y te dejan flaquito Pero me siento bien, me siento bien A pesar de todo me siento bien Me siento bien ¡Me siento bien! ¡Me siento bien! ¡Ese coro! A pesar de todo me siento bien Yo soy un negrito Hecho en Argentina Yo llevo en la sangre mate y peperina Siempre me dijeron que hay que hacer platita Y hoy en este agujero cuento moneditas Pero me siento bien Yo también Yo también Me siento bien A ver en esas casas A pesar de todo me siento bien ¡Todo! Me siento bien Yo también Me siento bien Yo también